primero vamos a ver cómo se detectan los asteroides en la aplicación de cazasteroides ya sabéis podéis usar o el móvil tener la aplicación en el móvil o también podéis tener que es más cómodo la aplicación a toda pantalla en el ordenador lo que estamos viendo es la superposición de cinco imágenes consecutivas con lo cual las estrellas van a estar fijas como veis en la pantalla y en caso de que haya algún asteroide se va a mover vamos a ver cosas que no son asteroides por ejemplo hay toda una serie de puntitos blancos aquí vemos uno que evidentemente no son asteroides no cumple varias de las características de un asteroide primero no tiene apariencia estelar son puntitos mucho más brillantes y segundo no hay una sucesión de puntitos que se mueva de forma uniforme en la imagen concretamente estos son rayos cósmicos a veces también veremos puntos negros pero que tampoco un punto negro no puede ser un asteroide son bueno pues lo que se llaman píxeles muertos de la de la cc 20 vamos a buscar lo que serían los asteroides bueno aquí tenemos un asteroide claramente se está moviendo de forma uniforme tiene forma estelar y además ya sin silamos muy finos podemos ver que está un pelín alargado todas estas características hacen que sea un asteroide una vez detectó localizado el asteroide vamos a tener un zoom con un puntero que lo moveremos o con el dedo en el móvil o en este caso con el ratoncito y lo que tenemos que conseguir es que esté perfectamente centrado el asteroide ahora ahora estaría perfecto de acuerdo en la parte de abajo estamos viendo como la esteril se mueve el punto coincide con una de las imágenes y en la parte de arriba del zoom está perfectamente en el centro lo seleccionamos nos dirá si queremos reportarlo o no en este caso pues vamos a reportarlo una vez reportado nos informará un poco de la detección en este caso somos los primeros en enviar la detección por tanto vamos a ser los que más puntos vamos a obtener los puntos no se obtienen hasta que un astrónomo confirme o no la detección que es esta pantalla que vemos aquí y el astrónomo aquí no puedo decir que no es un asteroide o aprobar la detección en el momento que se aprueba vamos a obtener los puntos dependiendo ya digo si somos los primeros o no dependiendo las características de la imagen hay toda una serie de parámetros que podéis ver en el portal web y con todos esos parámetros repito una vez el asteroide aprueba entonces se suman esos puntos a los que ya tenemos